Música En el Parque de los Libertadores nos encontramos en el primer ciclo paseo histórico de nuestro municipio con Vladimir Ruiz, secretario pagador del IMR de Vladimir. Muy buenos días, mucha gente, con esta convocatoria que hacen ustedes, este primer ciclo paseo. Sí, buenos días para Luis, para todos los oyentes de Metro TV. Sí, gracias a Dios los objetivos se empiezan a cumplir. Lo que está plasmado en el plan de desarrollo por parte de nuestro alcalde, PP Ruiz, es un Villarrosario más activo y hoy, de la mano de nuestro director, Jorge Chaparro, le estamos dando a la comunidad la oportunidad de llevar una vida más saludable, unos hábitos de vida más saludables. Ya iniciamos esta semana también con las clases musicalizadas y hoy estamos haciendo un evento que convoca no solamente a la comunidad de Villa de Rosario, sino como usted lo ve Luis, comunidad del área metropolitana. Poco a poco la gente se ha ido amoldando el trabajo que viene haciendo el IMRD y mire, la convocatoria se hizo y está prácticamente ya la gente llegando por cantidad acá para acompañar este ciclo paseo, también con la colaboración de la alcaldía municipal, la gente del ejército, la policía. Es importante los medios de comunicación que se vinculen a todo esto que es por Villa de Rosario, ¿no? Sí, Luis, lo que le decía, o sea, esto es cultura, esto es educación, esto es, estamos trabajando de la mano todas las secretarías de la administración, de la mano de la cultura, de la mano de la policía nacional, del ejército nacional, la defensa civil, bomberos voluntarios, todos están poniendo su granito de arena para que Villa de Rosario sea más activo y más saludable. Vladimir, ¿qué otras actividades tienen programadas aparte de las clases de música, la bailoterapia y estos ciclopaseos? Bueno, tenemos más adelante para, luego de mitad de año creo, vamos a organizar los Juegos por la Paz, que va a congregar a toda la comunidad del municipio en todas las diferentes modalidades deportivas. Vamos a iniciar de la mano también en convenios con la Universidad de Pamplona, donde tenemos natación, con CONFANORTE tenemos también baloncesto, son convenios que traen beneficios a la comunidad deportiva de Villa de Rosario en todas las etapas, tanto infancia, adolescencia como tercera. La gente nos utiliza nosotros como vehículo de contacto para que le traslademos sugerencias a ustedes, mucha gente dice que el IMRD debería ir a los diferentes barrios a conversar con la gente, los polideportivos, para tener como esa cercanía con el trabajo que se viene ustedes adelantando. Sí, como vuelvo y le digo Luis, estamos trabajando de la mano con nuestro alcalde Pepe Ruiz y esa es la idea, a vincularnos con la comunidad, usted entenderá que es una nueva administración y estamos en etapa de empezar un programa que va a traer beneficios arduamente para toda la comunidad, vamos a vincularnos con todas las zonas periféricas, vamos a llevar estilos de vida saludable a todas esas partes, ya tenemos, estamos organizando nuestro grupo de trabajo, tenemos monitores altamente capacitados y vamos a llegar a todos los rincones del municipio, vamos a volver un Villa de Rosario más activo y saludable. Vladimir, muchísimas gracias por estar en la pantalla de Canal 2 de Metro TV en Deporte al Día. Gracias a usted Luis por la oportunidad y decirle a todos los habitantes del municipio que nos vinculemos a estas actividades que esto es salud. Él es Vladimir Ruiz desde el Parque Los Libertadores, secretario pagador, del IMRD.